Mi Pueblo Quiero ver quién va a quedar y el que no me quiera oír, yo no lo voy a obligar Quien tiene mucho dinero siempre quiere mucho más Y uno que no tiene nada peor ya no puede estar, muchacho Deja el descaro, tú no tienes corazón, deja el dinero del pobre y róbale a otro ladrón Ahora me voy a reír, ahora voy a proseguir Quiero ver quién va a quedar, quiero ver quién va a salir No está obligado a escuchar, quién no me quisiera oír Si muere el rico y el pobre, quien tierra al rico y a mí Si en polvo nos convertimos, quién nos puede distinguir Si muertos somos iguales, por qué no serlo al vivir Quién quiere ser más que nadie, un día ha de sufrir Ahora me voy a reír, ahora voy a proseguir Quiero ver quién va a quedar, quiero ver quién va a salir No está obligado a escuchar, quién no me quisiera oír Señores, tengan cuidado, acaben la explotación Si no les doy, regalo su tumba y mi maldición Quiero ver quién va a decir Quiero ver quién va a mentir, quiero ver quién va a negar Aquello que digo aquí, ahora me voy a reír Ahora voy a terminar, quiero ver quién va a salir Quiero ver quién va a quedar No está obligado a escuchar, quién no me quisiera oír Ahora voy a terminar, ahora voy a discurrir Quién sabe todo lo dice, queda sin nada decir Quiero ver quién va a volver, quiero ver quién va a escapar Quiero ver quién va a quedar y quién me va a traicionar Por eso acabo este canto que compuse para ti Un canto donde se dice todo lo que hay que decir Hay todo lo que hay que decir Más todo lo que hay que decir Pero todo lo que hay que decir Más todo lo que hay que decir Más todo lo que hay que decir